¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor el día de vamos a revisar el filtro de agua SOWER. El agua es quizá una de las cosas más importantes en la supervivencia, pero no siempre nos será posible encontrar agua potable o que podamos tomar al instante. Por eso es muy importante no tomar agua de entornos naturales, si no estamos 100% seguros de que está limpia, porque de lo contrario podríamos encontrar muchas enfermedades que nos van a complicar muchísimo las cosas. Hay muchas formas de potabilizar el agua, una podría ser hirviéndola, otra usando pastillas potabilizadoras. En esta ocasión usaremos un filtro de agua de la marca SOWER, que es uno de los más populares y más usados en el mundo de la supervivencia. Vamos a verlo más de cerca. Antes de pasar a ver qué tal funciona, conozcamoslo más a detalle, ya que a mí me gustó mucho la presentación que tiene y las cosas que nos mandan. No solo nos mandan el filtro a secas, nos viene en esta caja. Mini sistema de filtración de agua. Muy importante que sea lo más compacto posible. Es capaz de filtrar 100.000 galones. Ideal para senderismo, campismo, situaciones de emergencia, cacería y pesca. Como usarlo, ahorita veremos eso más adelante. Adentro tenemos el filtro, una jeringa que usaremos para limpiarlo, un popote y una bolsa de agua. Como ven, es un sistema bastante completo. Vamos a ver más a detalle el filtro. Me gusta mucho que es muy compacto, es bastante pequeño. Esto facilita mucho su transporte. Funciona de la siguiente manera. El agua entraría por aquí. De hecho, aquí no lo marca en una flechita. Y por esta parte saldría el agua ya filtrada. El popote nos puede ser bastante útil para alcanzar agua que se encuentre muy arrinconada, por así decirlo. Tendríamos más alcance. La bolsa nos sirve no sólo para poder transportar agua, sino también para conectarla al filtro directamente. De esta manera, en la parte aquí de abajo, cuenta con una rosca. Y así quedaría, amigos. Fue un detalle que a mí me gustó bastante, porque no sólo podemos usarlo con esta bolsa, sino también con la gran mayoría de botellas de agua. A ver. Y esto nos ayudaría bastante, porque podríamos tomarlo de manera directa y al momento, o podríamos ayudarnos con la gravedad, dejarlo por allí, de esta manera, y el agua se iría filtrando poco a poco, mientras nosotros hacemos otras cosas. El filtro es capaz de eliminar el 99% de las bacterias que se encuentran en el agua. Creo que no hay ningún filtro de este tipo, que nos dé el 100%. ¿En qué situaciones yo usaría este filtro? Donde es más probable que yo lo utilice de manera directa, es en pequeños arroyos, donde prácticamente el agua se vea cristalina. Ahí es donde yo sé que el filtro va a estar funcionando a su máxima capacidad. Ya ahorita en el test van a ver dónde o cómo lo voy a probar yo. Y bueno, si llegar a encontrar otra fuente de agua, ya un poco más turbia, más sucia, si tengo que usarlo de manera directa, porque no tengo otra opción, lo haré, pero si tengo la opción y la posibilidad de hervirla antes de tomarla, primero la pasaría por el filtro y después la herviría. Para probar el filtro Sauer, vamos a usarlo en conjunto con una botella de plástico sencilla, ya que fue uno de los puntos principales de por qué me gustó tanto este filtro. Vamos a llenar la botella. Ya tendríamos el agua, amigos, no sé si se alcance a ver bien en cámara, pero tiene un tono un poco verdoso, realmente es algo normal. Ya he tomado agua anteriormente de estas fuentes y nunca me ha pasado nada malo. La he hervido, he usado pastillas potabilizadoras, he usado otros filtros de agua y nunca me ha pasado nada malo. Ahora vamos a ver qué tal lo hace el Sauer. Bueno, aquí ya se lo puse. Vamos a ver. Bastante fácil. Realmente sabe a agua normal, a agua casi que purificada. No me llega a ningún sabor extraño. Me gusta mucho que podemos usarlo con una botella y haciendo esto, haciendo un poco de presión. Sale ya el agua, eso facilita mucho el usar el filtro. No, amigos, por más que lo intento, no logro hacer que me... Más bien, no logro detectar ningún sabor extraño. Realmente el filtro funciona bastante bien. Me gusta mucho lo fácil que funciona. Y, pues, simplemente vean. Esta función es algo que para mí no tiene valor. O sea, vean lo cómodo que es de usarlo. Fácil. Muy bien, amigos. Una vez terminamos de usar el filtro de agua, que, por cierto, pasó el test con honores, será muy importante limpiarlo. Les aconsejo mucho que no se salten esta parte. Ya que si lo hacen y lo dejan así, las bacterias se quedarán dentro del filtro y esto va a hacer que se descomponga y ya no funcione, obviamente. Limpiarlo es bastante fácil. Nos incluyen esta jeringuita para poderlo hacer. ¿Cómo lo haremos? Bastante sencillo. Usamos agua ya limpia o purificada. En este caso yo aquí ya tengo en esta taza. Llenamos la jeringa. Ya una vez que esté llena, del lado en el que bebemos el agua, la ponemos y hacemos presión. Y así de fácil, amigos, estaría limpio el filtro. Ya solo es cosa de guardarlo para cuando lo volvamos a usar. En cuanto a su precio, amigos, es bastante económico. Yo lo compré por medio de Amazon a un precio de 400 pesos mexicanos. Dejaré el enlace de compra abajo del video para quien le interese. Realmente para mí es un precio bastante económico y asequible para la mayoría de nosotros porque, como pudieron ver, nos ofrece bastantes cosas. Está bastante completo y para mí no deja de ser una increíble ventaja su tamaño tan compacto. Hasta que lo de la semana, amigos. Si te gustó, déjame un like. Comparte y suscríbete si no lo has hecho. Los veo el próximo sábado. ¡Gracias!